Día 4 ya con el Nokia X2, ahí está para que lo vean, lo cargué ayer, cargó bastante rápido, todo muy bien. Creo que va a ser ya uno de los dos o último día que vaya usando este dispositivo porque creo que ya le he sacado bastante el jugo. No le he instalado muchas cosas, en verdad, funciona en la Obie Store, tú puedes descargar las aplicaciones que quieras de la Obie Store, siempre y cuando saques una cuenta puedes tener varias para S60 pero ninguna para S40, lo que sí me parece una injusticia en tener en el mercado emergente que existe. Sí deberías poder bajar aplicaciones pagadas o mejor trabajadas para S40, pero hay varias aplicaciones en el mercado de S40 en el Obie Store. Lo segundo que he notado del dispositivo, ayer les contaba respecto a la música, la memoria o la lectora de microSD no es microSDHC, eso no soporta hasta 4 GB, así que si quieres escuchar música o grabar videos o tomar fotos en tu celular con este equipo, recuerda que no puedes usar más de 4 GB de capacidad. Lo que sí me pareció un redescubrimiento es los juegos de 8 bits. Hay un juego que se llama Block D, que es este de acá que estoy abriendo, que es de EA Sports, que es bastante bueno. Yo pensé que me iba a aburrir sin el Angry Birds, pero no, en verdad es un juego recontradictivo. De hecho, para los que somos obsesivos compulsivos a este tipo de jueguitos, son bastante prácticos. Me pareció brillante, en verdad. Es simplemente destrozar los cubitos cuando te los encuentres. Ah, sí, ese es el juego. Nada más. Y de hecho es para pasar el tiempo, pues, ¿no? Pero buenísimo, en verdad. Yo espero actualizaciones más seguidas de S40, porque no creo que Nokia quiera discutir un mercado tan grande e importante como los de gama media-baja, que sin duda todavía tendrán competencia mucho más fuerte en China. Pero, bueno, para ser un equipo del coso que tiene, a 49 soles en plan pospago 129 Smart, creo que va a estar un poquito más caro en prepago, pero... A nivel físico, en verdad, las prestaciones son las necesarias, salvo el tema de la cámara, que, bueno, vas a encontrar otros poderes como el C3, que quizás sea mucho más completo, que tenga un S40 mucho más desarrollado. Pero el teclado físico es muy bueno, el tema de mantenerte siempre en contacto con tus correos, con tus redes sociales, es bastante provechoso, salvo el tema de Twitter, que ya lo vení diciendo ayer. Pero creo que va a llegar a sacar nomás con el tema de los reviews del X2. Ha sido una experiencia extraña, en verdad. No buena ni mala. Ha sido extraño retroceder un poco a dispositivos que quizás no tengan el empuje de un smartphone. Pero sabiendo que hay condiciones en un 60, 65% satisfechas para un usuario heavy user. Pros, la conectividad. Está siempre conectado, tiene correo push, tiene ese lobby store, tiene esos exploradores web que leen flash, cosa que pocos hacen, pocos iPhone, o ningún iPhone hace. Y tiene, bueno, también el tema de ser sumamente práctico, fácil e intuitivo. Los grandes contras, primero, el multitasking. Debería tener multitasking y ese 40. Segundo, Wi-Fi. Estos equipos ya deberían venir como Wi-Fi, como protocolo estable. Tercero, mejorar un poco la interfaz de las comunidades. Todavía le falta un poquito más para ser más placentero el uso. Facebook está bien para lo que es el celular. Twitter todavía está un poco descuidado, así que esperamos que las actualizaciones de ese 40 ya podamos disfrutar un Twitter un poco mejor trabajado. Fortware, muy bien. Desplaudador web, OBI. El OBI browser, perfecto. Opera también corre aquí, así que va a ser mucho más sencillo. La música suena muy bien. En verdad estuve probando tanto la radio como el reproductor musical. Todo muy bien. Pero el detalle todavía se va a centrar un poco en el Edge. La conexión Edge es muy frustrante todavía, pero espero que ya cambie también con otros equipos. Hay otros equipos de diferente gama. Pero en todo caso, si estás viendo o pensando comprarte este como un cambio del que no tiene nada, a pasar algo un poco más sencillo, pero que tenga varias cosas, el Nokia X2 versión 01, de verdad está bastante bueno. Pruébalo, úsalo, trata de ir a un retail, agarrarlo, manusearlo un poco, a ver si es que en verdad te gusta o no el tema del teclado físico, me parece buenísimo. Y esto ha sido toda la experiencia que he podido rescatar en estos cuatro días. Pensé que iba a ser una semana, pero quiero de vuelta mi en E8. Se cuidan mucho, sigan viendo la tribu en línea. ¡Gracias!